Música Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Música Estás escuchando Radio Superación Médicos de los Grupos Doña Hola amigos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos Estamos en su programa Sábado de Diálogos El día de hoy, sábado 16 de mayo Del 2020, muchas gracias Por acompañarnos, puntuales como Siempre, como cada sábado Lo hemos venido haciendo ya desde hace Algunos meses, en nuestro programa Sábado de Diálogos, dedicados A la materia de la construcción A siempre tenerles Las notas de la semana De casos relevantes Que se estén dando, notas importantes Trabajos que se estén Haciendo, aún ahorita en plena contingencia Pues hemos tenido bastante, bastante información Sobre la construcción Los trabajos no se han parado Se han visto un poco, tal vez lentos O retrasados Pero la construcción sigue adelante Sigue trabajando Seguimos dando lo mejor de nosotros Claro, con todas estas medidas De precaución que así se nos han señalado Así lo hemos estado haciendo Pues bueno amigos, muchas gracias Por sintonizarnos Recuerden nuestra aplicación www.radiosuperacion.esmc.com Y también recuerden nuestro correo electrónico Para cualquier duda, comentario, sugerencia Que nos quieran hacer llegar Pues es radiosuperacion.cmc.com Muchas gracias por sintonizarnos Gracias a todas las personas Que en el transcurso de la semana Pues nos hacen llegar sus comentarios Sus dudas también Pues siempre estamos tratando De darle respuesta Lo antes posible Y pues agradecer también A nuestros corresponsales en varios países, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivia, a Faisal, en Argentina, en Málaga, España, en Brasil. Gracias por estar al pendiente de nuestro trabajo, por la transmisión también del programa de sábado de diálogos. Y como siempre también un caluroso y gran saludo a nuestro productor y director, el licenciado Cornelio Merlín, que anda ahí muy movido en sus trabajos, en estas acciones que le tocan a él cubrir en presidencia. Un saludo, licenciado, yo sé que nos estás escuchando. Gracias por el apoyo, gracias por estar al pendiente de que sábado de diálogos sea transmitido y difundido. También gracias a la doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos, la directora de esta gran familia que es Editorial Corporativo de Medios. También un saludo especial a la directora de edición, la licenciada Alejandrina García. Gracias por estar siempre al pendiente del programa, de todo lo que se requiere, de dotarnos de toda esta infraestructura que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Y pues bueno, amigos, el día de hoy, ay miren, hasta ya se me está cerrando la garganta de la noticia que tengo que darles. El día de hoy, pues sábado de diálogos, vuelve a tomar un parteaguas. Sabemos que todos los cambios siempre traen cosas buenas, así hay que verlos. Y todo sea también por el crecimiento laboral, profesional y también personal de cada uno de nosotros. Y así está pasando en este momento con nuestra querida amiga Citlaly Salinas. Como saben, ella es pues conductora del programa, bueno, conductora del programa de sábado de diálogos. Desde que empezamos este proyecto, allá por el mes de octubre, que se empezó el proyecto, que ya salimos al aire en aproximadamente finales de octubre, los días de noviembre, empezamos nosotras a transmitir, a conducir, mejor dicho, este programa de sábado de diálogos, siempre haciendo pues una buena dupla con ella, porque independientemente de ser arquitectas y colegas, pues somos amigas. Empezamos a llegar a ustedes en este programa semanal, donde les dábamos a conocer las noticias de la construcción, pero pues ahorita Citlaly Salinas tiene que pues crecer profesionalmente, la cual nos da muchísimo gusto, nos llena de un gran orgullo, una gran alegría saber que este trabajo que hemos estado haciendo, pues ha rendido frutos y sobre todo también toda la experiencia que ella trae de años de trabajo, de años de esfuerzo, de ser una mujer pues emprendedora, de ser una gran amiga, todo trabajo bien hecho tiene su recompensa. Y es así como ahorita nuestra querida amiga Citlaly Salinas, pues va a crecer en otra área de todas estas pues actividades que nosotras podemos cumplir. Entonces, Citlaly, muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber compartido micrófono y cámara, fueron meses de trabajo que a la mejor que estábamos en contacto diario, a pesar de que salíamos al aire semanalmente, pero el contacto era diario, era siempre estar pensando, ya que venía para el siguiente programa, ya estar pensando qué más les íbamos a hacer llegar a nuestros amigos. Fueron meses de arduo trabajo, lo recuerdo cuando recién empezamos esto, y nos desvelábamos sacando el programa, sacando la nota, viendo qué más podíamos hacer, entonces hicimos una buena manguerra tú y yo, cosa que yo te agradezco porque pues a veces trabajar en equipo es a veces complicado, porque cada quien quiere pues de cierta manera, sí no imponer, pero sí dar su punto de vista y querer que lo que nosotros estamos proponiendo salga, y las dos lo hicimos muy bien, yo en una ocasión que tuvimos una junta de la dirección, lo comenté, que entre tú y yo no habíamos tenido ese problema, surgían las notas y nunca nos peleábamos por haber quién la daba, o sea, se hacía, se acomodaban las notas, tú dices esto, yo digo el otro, y siempre tuvimos, las dos trabajamos de la mejor manera, en la mejor disposición, y te vamos a extrañar amiga, siempre, pues de alguna manera el parte de aguas que tenemos acá, pues te vamos a extrañar, ahorita ya de hecho te extrañábamos, porque recuerdo desde cómo llegábamos, toda esta situación que se daba los sábados, pero pues vas a desarrollarte, vas a hacerlo muy bien, como todo lo que tú emprendes, mucho éxito, tú sabes que la amistad, el cariño sigue, los consejos siguen, tal vez ya no hubo esa oportunidad de que pudieras despedirte ante las cámaras, pero pues lo hicimos de manera, pues en privado nosotras, muchas gracias, te quiero bastante amiga, te voy a extrañar, pero tú sabes que esta es tu casa, Editorial Corporativo de Mesos de Comunicación, siempre tiene las puertas abiertas para ti, y en cualquier momento que tú decidas regresar, pues aquí estará, aquí estará tu lugar, ¿no? Y este, pues todo el éxito, de parte de la producción, que tú sabes quienes conforman el equipo de producción, te mandan decir que muchas gracias, que tengas mucho éxito, que las bendiciones sigan, y que adelante, en el momento que tú quieras retomar el proyecto, eres bien recibida. Te manda un abrazo y un beso, nuestro amigo productor y director, el licenciado Cornelio Merlin Cruz, y todo el equipo que conforma Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, así también como los corresponsales, te mandan desear el mejor éxito, y pues muchas, muchas bendiciones te mandan, te mandan todos ellos. Y amigos, pues dada esta situación, que nuestra amiga Citlaly, pues tiene asuntos laborales que tratar, en los cuales va a tener mucho éxito, eso se lo auguramos, tenemos también una noticia, otra noticia que darles, a todos nuestros radioescuchas, a todos los que nos siguen, pues que las puertas de Editorial Corporativo de Medios, siempre han estado abiertas, para todas aquellas personas, que tengan ese deseo de trabajar, que tengan ese deseo, que traigan ideas, que quieran ser escuchados, que quieran que su trabajo sea valorado y reconocido, Editorial Corporativo de Medios, en este momento, quiero invitarlos, a que ustedes se puedan unir, a este gran equipo, y pues vamos a tener ahí, una especie como de, de casting, por así decirlo, ¿no? Para que, quien o quienes quieran estar, acompañándonos, aquí en Sábado de Diálogos, lo pueden hacer, tan es así que, en mi papel de Directora de Relaciones Públicas, de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, a partir de este momento, sábado 16 de mayo, queda abierta, la invitación, para que alguna persona, que quiera, venir a acompañarme, hacer equipo conmigo, a que las, las notas de la construcción, salgan, adelante, lo pueden hacer, pueden comunicarse, con nosotros, a través de nuestro correo, Radio Superación, cmc.gmail.com, o bien, acercarse, a través también, de alguna de las páginas, que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación, o en la página de Sábado de Diálogos, también nos pueden dejar ahí un mensajito, y nosotros nos vamos a poner en contacto, con nosotros, con ustedes, para que puedan, podamos platicar, podamos decirles, de qué se trata, qué es lo que hacemos, o bien, si algún día, quieren venir a conocer, pues también, adelante, la, las puertas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, siempre van a estar, a estar abiertas, y también, este, vamos a, les tenemos varias sorpresitas, que las vamos a ir, se las vamos a ir, dejando, caer poco a poquito, ¿no? para que no todo, les, cause tanta emoción, se los vamos a ir dejando, caer poco a poco, les vamos a ir dando, a conocer, todos los, todos los nuevos programas, que traemos, pero, ¿qué les parece, si vamos a, nuestro primer corte musical, y regresamos, recuerden, que siempre, les tenemos preparadas, muy, muy buena música, para que puedan bailar, para que puedan divertirse, distraerse, vayan por su cafecito, para que me acompañen, amigos, amigos, pues, estamos de regreso, espero estén disfrutando, estas, estas bellas melodías, de, en el área de, de pop, pues amigos, seguimos, en este programa, sábado de diálogos, dentro de las sorpresas, y situaciones, que se van a dar, en, sábado de diálogos, pues queremos, también, hacer extensiva, en, esta invitación, y en mi cargo, de directora, de, de relaciones públicas, dentro del corporativo, de medios de comunicación, pues hago extensiva, esta invitación, también, a estudiantes, en el área de, de arquitectura, de ingeniería, de, para que puedan, venir, y sientan este espacio, como suyo, también, los estudiantes, traen muy buenas ideas, traen, eh, mucha, energía, también, mucho que decir, mucho que aprender, muchas dudas, entonces, aquí también, este programa, les puede servir, para impulsarlos, para que se den a conocer, traen excelentes, excelentes ideas, yo los sé, he tenido la oportunidad, de estar en, en algunas conferencias, eh, he tenido la oportunidad, de, de ir, a algunas exposiciones, que hacen los estudiantes, de, de arquitectura, aquí en las escuelas, de, de 5 de mayo, y de CEU, este, con muy buenas ideas, eh, eh, padrísima, la, la energía, que traen, toda esta propuesta, que ellos nos traen, entonces, vengan, vengan a, a, a sábado de diálogo, sientan este programa, como suyo, para que den a conocer, todas las ideas, que traen, todos los planes, que traen, y aquí los vamos a, pues, apoyar, a, a, a lanzar, para que, porque a veces, como, como estudiantes, como jóvenes, lo que hace, lo que les hace falta, o lo que nos hace falta, en nuestro momento, es esas personas, que crean en nosotros, y que nos ayuden, y que nos impulsan, porque a veces, por falta de, de difusión de los trabajos, pues, los trabajos nada más, quedan ahí, como un trabajo escolar, para pasar el semestre, aquí no amigos, aquí, pasen su semestre, obtengan su calificación, pero denlelo a conocer, para que toda la ciudadanía, y no nada más aquí, en el estado de Oaxaca, sino en la república, y pues nuestros corresponsales, de todo el mundo, pues también den a conocerlo, y a lo mejor, hasta en una de esas, pues se hacen famosos amigos, por qué no, ¿verdad? Y den a conocer, todas estas propuestas, que pues como estudiantes, traen, ya sea, como siempre lo he dicho, esto es un programa, creado por mujeres, sí, va a ser creado por mujeres, es creado por mujeres, pero que damos apertura, a, pues a todos, entonces, aquí es importante, reconocer la labor de la mujer, en el ámbito de la construcción, ese ha sido nuestro mayor, o nuestro principal objetivo, dar a conocer, el trabajo que como mujeres, podemos hacer, en el ámbito de la construcción, porque es un trabajo, que pues durante años, estuvo, pues 100% manejado, por el género masculino, y ahorita, pues ya las mujeres, nos hemos estado abriendo camino, haciendo brecha, para que podamos, eh, para que podamos, eh, dar a conocer, también nuestra capacidad, como, pues como, como arquitectas, como constructoras, entonces, eh, el principal, pues género, que van a ver aquí, es a la mujer, pero, pues también, es un espacio abierto, para todos los, los caballeros, que quieran incorporarse, pues adelante, bienvenidos, pueden acercarse, eh, con nosotros, pueden mandarme, un mensajito, ahí en nuestro, correo electrónico, o en alguna de nuestras, de nuestras páginas, de editorial corporativo, de medios de comunicación, en Radio Superación, y en la página de sábado, de diálogos, también ahí pueden ponerse, en contacto, y por supuesto, que esta es su casa, y los vamos a, a recibir, con los brazos abiertos, siéntanse bienvenidos, pues amigos, también, quiero, agradecer, este, este espacio, a nuestra, querida, magistrada Hortensia, Castellanos, gracias, eh, por estar, eh, siempre, pensando, en la labor de, de la mujer, en, en todos los, los ámbitos, gracias por el apoyo, eh, estamos, este, trabajando, tan es que estamos trabajando, ya, ya muy, arduamente, en esto, que ayer también pudieron disfrutar, de un, de un gran programa, que se llama, Que Emoción, un programa, dedicado al ámbito, de la, de la psicología, es un, como ustedes, como siempre se los he hecho saber amigos, a mí me preocupa mucho, esta situación, de la, de la salud mental, de la salud emocional, entonces, ayer inauguramos este programa, que se llama, Que Emoción, con una gran, gran psicóloga, la licenciada, en psicología, Jasibe García, vamos a estar, conduciendo este programa, todos los viernes, de 8 a 9 de la noche, para que no se lo pierdan, ayer ya pudimos, nuestro primer programa, eh, gracias por sus comentarios, la verdad, este, pues nos dio mucho gusto, que, que era en la madrugada, y que Jasi y yo, seguíamos, contestando, tanto las felicitaciones, como las observaciones, como que nos hicieron, como también las dudas, que traen, y ya empezaron, a preguntaros, oye, que onda con este tema, oye, iban a tocar acá, oye, por supuesto, ya, ya estamos nosotras, trabajando, pues de la, de la mano, como siempre, lo, lo hemos hecho aquí, en editorial, para que ustedes, puedan disfrutar, disfrutar de un gran, un gran programa, también, quiero agradecerles, a todas las personas, que se han acercado, para que se les dé, un espacio, vienen muy buenos programas, vienen grandes sorpresas, dentro de ellos, también vamos a tener, un programa, donde nos vamos a, pues a dedicar, a cuidar también, nuestra salud física, ¿no? va a ser muy, muy padre, porque ahí de repente, pues nos vamos a ir también, a hacer un poquito de zumba, a hacer un poquito de spinning, entonces van a poder también, disfrutar de, de unas clases, con, con nosotros, y ver como también, parte del equipo, de editorial corporativo, de medios, vamos a ir a andar, sacando la lengua, ¿no? de que no tenemos condición, pero vamos a, hacerlo con mucho cariño, esperando que se la pasen, este, que se la pasen bien, y que puedan, disfrutar de cada uno, de los programas, y seguir contando, con, con su preferencia, bien amigos, dentro de, de todo esto, que ha estado sucediendo, por la, por la contingencia, y que nuestras actividades, pues se han visto, un poco frenadas, por así decirlo, hemos tenido, varias actividades, de, como, como asociaciones, como agrupaciones, como organizaciones, para estar, pues no abandonando, nuestro quehacer, y nuestra labor, en el área de la, de la construcción, afortunadamente, entre la semana, pues ya se nos dio a conocer, ahí el calendario, de como poco a poco, nos vamos a ir incorporando, a nuestra normalidad, mejorada, recuerden, que tenemos que, que retomar nuestras actividades, pues todavía, con precaución, todavía, eh, haciendo caso, de las observaciones, que nuestro, gobierno, nos haga, recuerden siempre, en editorial corporativo, en la página de editorial corporativo, de medios de comunicación, sábado de diálogos, tenemos ahí, diariamente, las transmisiones, de, de la mañanera, como se dice, y de la, conferencia que diariamente, hace el doctor, este, Gatell, y que disfrutamos, por qué no decirlo, verdad, de, de sus conferencias, del doctor Gatell, que ya, ya, creo que ya hasta le armamos, un club de admiradoras, ¿no? Entonces, este, para que puedan estar informados, para que sepan, cómo vamos a ir, pues incorporándonos, a nuestras actividades, que no cree, que no sea como esos perritos, que nos abren la puerta, y salimos corriendo a hacer nuestras cosas, ¿no? No, porque todo esto debe de ser paulatino, debe de ser con cuidados, debemos de ser muy precavidos por nosotros, por los niños, por los ancianos, recuerden, que a veces es preferible, no cumplir cierta, o no llegar a ciertas metas, objetivos, pero, pues que todo sea con, con cuidado, ¿no? Por ahí, yo, yo leía una nota que decía, que a lo mejor, se perdía el año escolar, ¿no? Y los papás, no, pero cómo, ¿cómo van a perder un año escolar? O sea, a lo mejor es preferible, a, a que pongamos en, en riesgo, la salud de, de los niños, de los jóvenes, y hasta la nuestra, ¿no? Porque, pues siempre retomar las actividades, va a ser, este, pues un, un momento en donde todos volvemos a salir, en donde a lo mejor ya vamos a perder, que, que el uso del cubrebocas, que estarnos lavando las manos constantemente, que el uso del gel se nos va a pasar, que cuando lleguemos a la casa, pues recordar que siempre tenemos que, pues que cambiarnos inmediatamente de ropa, entonces todas estas cosas, que, que no se nos pasen, que se nos queden, ya como una, pues como una costumbre, ¿no? Como algo que tenemos que, que hacer ya cotidianamente, y que se vuelvan parte de nuestra, pues de, hasta de nuestra rutina, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces, a, a mí me pasa, ¿no? Que llegaba yo a la oficina, antes de que pasara esto de la contingencia, y yo decía, ay, pues como ayer hicieron el aseo, pues ya ahorita no limpio, ¿no? Pero pues al raíz de lo que pasó de esta contingencia, pues limpiamos diario, este, lo primero que hacemos es llegar y lavarnos las manos, empezar a limpiar, sanitizar, este, cada determinado tiempo, estarnos echando el gel antibacterial, que si salimos a la obra, pues con la, con el cubrebocas, la careta, todo esto, y siempre cargar en nuestra bolsa, nuestro gel antibacterial. entonces recuerden amigos, que, que se viene un, pues un cambio muy importante, bueno, o sea, se ha dado un cambio muy importante en nuestra rutina, entonces, retomemos las cosas con calma, eh, a veces es mejor decir, bueno, pues no, que se pierda un ciclo escolar, que no se llegue a cumplir esto, pero, que estemos sanos, que estemos bien, ¿no? y tanto es así, que hemos estado sanos, que hemos estado bien, que pues hemos tenido muchas festividades, en este, en este mes de mayo, ¿no? empezamos con el, con el día del trabajo, empezó, lo siguió lo de la Santa Cruz, eh, el 10 de mayo, y el día de ayer, que fue el día del maestro, ¿no? Un abrazo y un beso para todos nuestros queridos maestros, eh, que siempre nos, que siempre dan lo mejor de ellos, que siempre están dispuestos a, pues a compartir lo que ellos saben, con mucho amor, con mucha ética, eh, nos tienen, híjole, paciencia, ¿no? y a veces hasta se llega uno, como alumno, pues te llegas a encariñar con, con los maestros, y es importante reconocerle su labor, realmente, es complicada, es una labor muy, muy complicada, ¿no? A veces a los padres se les hace fácil decir, ay, pues voy y dejo a mi hijo en la escuela, y hay el maestro que, que lidie con él, casi, casi, ¿no? Pero ahora, ¿qué tal, papás, que les ha tocado ya estar todo el día con los hijos, ponerlas a estudiar, ponerles sus clases en línea, hacer la tarea, ahora sí estamos valorando, eh, la labor del maestro, ¿qué tal, no? Bueno, eso es en cuanto, estamos en, en preescolar, primaria, secundaria, ¿no? pero cuando ya entramos al área de, pues de la licenciatura, ya los, los papeles, pues del maestro cambian, ¿no? y ya a veces hasta se vuelve uno amigos de, de ellos, yo tengo varios, varios maestros, varios, que fueron mis maestros en la universidad, que son ahora mis amigos, que, que ya, ya somos colegas, ¿no? que me ha tocado trabajar con ellos, me ha tocado trabajar para ellos, y ahora es, es muy diferente, y siempre los mira uno con ese gran, gran cariño, ¿no? Yo tengo muchísimas, muchísimas anécdotas con mis maestros de, de la facultad, híjole, me gustaría mencionar a cada uno de ellos, pero no, no acabaría, ¿no? Pero tengo, en, con un gran, gran cariño al maestro, este, Rafael Torres Valdés, que fue director de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo, que también fue rector de la universidad, que trabajó arduamente por, por la universidad, y, lo estimo bastante, y él, y él lo sabe, este, al maestro Francisco Covarrubias, maestro, de verdad, híjole, le aprendí tanto, yo me acuerdo que, este, que hasta repetía, o sea, entraba yo a otra clase de él, porque me gustaba mucho, él me daba tecnologías, ¿no? Entonces veíamos todo esto de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, entonces me gustaba tanto, que yo le decía, oiga maestro, me da chance de entrar a su otra clase, con su otro grupo, y él amablemente me decía que sí, ay, también un gran, gran saludo, y un abrazo, y un beso enorme, a mi maestra de urbanismo, la arquitecta Andrea Amador, maestra, usted sabe que la quiero mucho, que la respeto, y que la admiro, siempre que, que me la encuentro, pues nos saludamos con un gran cariño, ¿verdad? este, gracias a usted, es una mujer ejemplar, este, siempre, yo me acuerdo cuando estudiaba la ley, yo le decía, ay maestra, yo puedo ser grande o puedo ser profesorista, quiero ser como usted, ¿no? porque de verdad, es una mujer que, que transmite, que trae mucha luz, ¿no? dentro de, de todos mis maestros, que he tenido, y que los recuerdo, al arquitecto Fernando Manzano, y que también fue mi, mi asesor, cuando, cuando hice la, la tesis, ¿no? Y así, muchos maestros que, que tuve durante la, la universidad, y, se volvieron ahora ya, ya amigos, ay, al maestro, maestro Jorge Solorza, Maestro, muchas gracias, todavía me lo, me lo encuentro, ahí a veces, en las mañanas, por el, por el andador turístico, y nos saludamos con mucho, con mucho cariño, y mucho respeto, gracias por todos sus, este, sus enseñanzas, la verdad, los lleva uno, en el, en el corazón, los, los lleva uno a estimar bastante, y, me gustaba mucho, cuando ellos, aún estudiando, ya nos decían colegas, ¿no? entonces, este, nunca tuve un maestro, envidioso, que, no, que dijera, ay, no, a mí me costó trabajo aprenderlo, y no, y no voy a compartir mi conocimiento, ¿no? No, ninguno de ellos, la verdad, yo traigo un, un gran, gran recuerdo de todos ellos, yo, a veces, cuando nos reunimos, y hacemos las reuniones de generación, o que, normalmente, hay conciertos compañeros, que, bueno, que ya se vuelven amigos, pues, tiene uno como ese contacto, ¿no? Como el, el seguirnos viendo, cuando nos reunimos, y hacemos estas, estas reuniones, platicamos, y recordamos de los maestros, oye, ¿te acuerdas lo que nos pasó con el arquitecto fulano? O, ¿te acuerdas lo que nos pasó con tal? O, cuando nos hacían ir a las repentinas, ¿no? Cosas chuscas, o cuando nos fuimos de viaje con el arquitecto Emiliano, cosas, cosas así, de verdad, los recuerda uno con mucho cariño, con mucho respeto, y este, y siempre, siempre también deseando lo mejor, que estén bien, como les comento, llega uno a veces hasta trabajar con ellos, o para ellos, ¿no? Y también eso, eso es padre, porque durante el proceso de, de la carrera, se va uno dando a conocer con ellos, y ya también nos van, nos van ubicando, ¿no? Y yo me acuerdo que alguien, uno de mis maestros me decía, es que tú eres buena para esto, ¿no? Y le decía yo, ay, es que sí, es que a mí esto no se me da maestro, y todo eso, ¿no? Pero no, ¿sabes? Y nos van encauzando también ellos, ¿no? Nos van guiando, ay, un saludo también para el arquitecto Valdimar, otro, otro gran maestro que, que tuve ahí de, de urbanismo, ay, no, la verdad, son bastantes, que no, no me alcanzaría, la verdad, tampoco quiero verme, pues, grosera de omitir alguno, ¿no? Pero todos los que fueron mis maestros, muchas gracias, gracias a ellos, también estoy en donde estoy, la verdad, me siento muy, muy contenta, muy satisfecha con todo lo que se logró durante, durante la universidad, también tengo, este, también tenemos, tengo amigos y compañeros, que ahora también son maestros, y es padre también verlos como ahora ya están en ese papel, y tan, tengo una amiga que es maestra, que vamos a tener un, un enlace telefónico con ella, pero, después de este corte musical, donde ustedes van a poder disfrutar ahorita de, de otra melodía, para que la disfruten, ya sea bailando, ya sean escuchando, o, o hasta cantando, ¿no? Entonces, amigos, vámonos a este corte musical, y regresamos, con la llamada, a mi, a mi amiga, maestra, arquitecta. Amigos, estamos de regreso, ¿qué tal? Les gustó la canción, padrísima, ¿no? Recuerden, seguir a nuestro amigo, Jorge Belka, amigo, muchas gracias, por las canciones, la verdad, están padrísimas, yo todo el tiempo, las ando escuchando, las pongo ahí en la oficina, ya ando descargando ahí tu, tu música, las pongo en, en, en la casa, en el carro, la verdad, me, me encantan, y esta de Me Prefieres, te voy a ser sincera, es una de mis canciones favoritas, entonces, amigos, recuerden también, seguir a Jorge Belka, impulsando el talento oaxaqueño, muy, muy padre, y ahí, este, a su club de, de admiradoras, ya pronto, va a estar Jorge, con, con ustedes, aquí con nosotras, ya imagino, vamos a tener aquí a todas las, las jovencitas afuera de, de la oficina de, de corporativo de medios, pues amigos, retomando lo que estábamos platicando, antes de irnos al corte, sobre los maestros de la, de la universidad, y como al final, pues acaban siendo sus, sus amigos, también les comentaba yo, que muchos de, de nosotros, pues, cuando terminamos la, la, la universidad, tenemos la oportunidad de dedicarnos, también, y compartir, lo que, lo poco mucho que, que sabemos, pues lo compartimos, y tan es, así que, tengo en la línea, a mi gran, amiga, Rosario, mi querida, amiga Charito, ¿cómo estás? Hola, Nadia, arquitecta, buenos días, buenos días a todos, desde Coro, de territorio, me da mucho gusto, escucharte, y este, y convivir un ratito, ¿no? con ustedes. Así es, a mi me hubiera gustado mucho, amiga, que estuvieras aquí, sentada conmigo, pero pues ahorita, por este tema, de, de la contingencia, y que tenemos que seguir, con estos cuidados, pues no se puede, ¿no? Pero estamos, a través de, de, de una llamada, y que gracias a la, a la tecnología, pues ahorita podemos hacer, este tipo de enlaces, ¿no? Amiga, ¿qué tal? Platícanos, platícanos, vamos a platicarle a nuestro público, ¿qué tal cuando éramos estudiantes? Y todos las, todos los recuerdos, de anécdotas que tenemos, con nuestros maestros. Sí, fíjate que, a decir verdad, éramos unas niñas, muy tranquilas. Sí, claro, y lo seguimos siendo. ¿Mande? Y lo seguimos siendo, te digo. Sí, claro que lo seguimos siendo, fíjate que nos tocó, una etapa muy, muy bonita, ¿no? De andar en, pues en la calle más seguro. Ajá. Este, recuerdo que entrábamos muy temprano, nos íbamos caminando. Exacto. Hacia la facultad de artes pura, llegábamos muy a tiempo, muy puntuales. Ajá. Y los maestros, fíjate que yo recuerdo mucho, este, los maestros, nos enseñaban mucho, lo que es la educación, ¿no? La educación en casa. En casa, eran maestros, este, muy tranquilos también, y, y también son uno de los maestros de antes. Sí. Que nos enseñaron muchísimas cosas, que hasta ahorita las aplican. Exacto, o sea, nos quedó, ¿no? Sí, seguimos aplicando nuestra vida. Ya, pues, todo lo que, todo lo que ellos nos enseñaron, como docente, yo ahorita, sigo mucho esa, esa forma, ¿no? De, de enseñanza hacia nuestros alumnos. Claro. Ahora, ahora, sí, ahora que ya te toca esta parte, de, de ser maestra, y, pues, ya estar al frente de, de un grupo, ¿cómo ves ese cambio? Porque ahorita tú lo acabas de decir, nosotros éramos, somos de una generación muy tranquila, ¿no? De, de alumnos obedientes, por así decirlo, pero ahora tú que ya estás al frente de un grupo, ¿cómo es, cómo es, cómo ha sido el, el cambio generacional, amiga? Sí, así que, nos tocó un, 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 un cambio muy apegado a la tecnología, ahorita, todo es tecnología, fíjate que nosotros, teníamos, este, por ejemplo, ¿no? Un proyecto, teníamos que hacer un proyecto, lo hacíamos, nos íbamos a la biblioteca primero. Exacto. ¿No? Que nuestro gran maestro, este, Toledo, nos daba acceso libre, ¿no? De, de consultar libros, que no teníamos a la mano en esos momentos. Entonces, este, nos íbamos primero a buscar libro por libro, hasta que encontrábamos, este, el tema, ¿no? Que nos dejaban, lo aprendíamos, nos íbamos a, a, a teoría, al campo, nos íbamos, este, pues a investigar, era muy completa nuestra investigación, hasta realizar el plan. Sí. A mano también, que lo repetían los líneos de veces. Ay, sí, sí, sí. Sí, claro, y nos enseñaron mucho la paciencia. Ahora, los, los niños de ahora, los alumnos, este, esa paciencia que tienen como para organizar un proyecto, para, para investigar el trabajo de investigación, creo que se ha, se ha ido perdiendo. Eso es lo único que veo en, es un gran cambio. Ajá. Porque pues ahorita el internet está muy cerca ya en casi la mayoría de las cajas, entonces yo les dejo un tema, ¿no? En especial, y pues a veces hasta los mismos alumnos le ponen la misma hoja, pues, ¿no? No es que habrá ahí. Ajá. Es porque no se, no se ha, no se han dado la tarea de ir a investigar a la biblioteca, y les cuento mucho eso, ¿no? Esas anécdotas. Sí. Vayan a la biblioteca, hay tantos libros que veíamos, que uno por uno nos, nos lo pasábamos haciendo hasta encontrar el tema, ¿no? Sí, lo recuerdo. Es una de las diferencias que ahora, nada más en internet, ¿no? Y lo primero que buscan, ajá. Este, perdón, lo primero que encuentran, pues, es lo que imprimen, ¿no? Ya, esto es como que se ha ido corriendo, y trato de que los alumnos, mis alumnos de ahora, Sí. Pues, trato que lo hagan, ¿no? Que se vayan a investigar, les llevo un libro, les llevo material, para que, pues, que se vuelva, ¿no? A esa, a esa cultura que nos enseñaron. Sí, exacto, ¿no? La tecnología nos ha venido a cambiar de cierta manera, a facilitar, pero, pero creo que le estamos, no lo estamos encauzando, ¿no? Como tú dices, yo recuerdo que nos íbamos al Yago, ¿no? Y también era parte, parte padre irnos, porque a veces nos íbamos en bola, ¿no? Entonces, oye, primero vamos a desayunar, y luego vamos a investigar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, también va uno creando estos lazos, y las amistades, porque yo siento que también eso se ha estado perdiendo, ¿no? Porque como tú dices, ya cada quien desde su casa, en el internet, ahí en su compu, lo busca, lo imprime, y ya también se pierde esa sana convivencia con las amistades, ¿no? Sí, fíjate que aparte que los trabajos en equipo, ahorita están un poquito más reclugidos en las poblaciones, en las ciudades, ¿por qué? Porque se nos hace tarde en casa del compañero, ya es peligroso salir de noche, cosa que nosotros nos quedábamos en casa de un compañero, y había esa seguridad de estar, ¿no? De que no íbamos a hacer este, no sé, no teníamos a la vista cosas que podían dañarnos, ¿no? Así es. ahorita ya los niños ya no pueden salir a hacer trabajo, sin equipo, y como dices tú, se pierde esos lazos, ¿no? También, sí, yo recuerdo, por ejemplo, tú y yo, ¿te acuerdas cuando te mudaste a mi casa? ¿Te llegaste con mal? No hombre, ya no me llegas hasta con el perico mía, ¿te acuerdas? O sea, era prácticamente mudarte a la casa, porque teníamos largas horas de trabajo, o sea, salíamos de la escuela inmediato, o sea, decíamos, ¿sabes qué? para no perder tiempo, pues saliendo de la escuela nos vamos a mi casa, y ahí este, ahí comíamos, ahí cenábamos, ahí hacíamos, ahí te bañabas, todo, ¿no? O sea, todo lo que, lo que implicaba hacer un trabajo en equipo, y como tú dices, de, de investigación, ¿no? Sí, así es, amiga, fíjate que, este, recuerdo mucho de esas épocas, y, y resulta que nos hablábamos por teléfono, en teléfonos de casa, porque no teníamos todo celular, no, exacto, este, nos hablábamos de casa, no, pues fíjate que en casa de, de tal compañero, están ya avanzando, este, hasta aquí, y aquí, ¿no? Aquí había muchos grupos que se iban a casa, ¿no? A trabajar por día, por muchos días. Sí, sí, yo, yo, yo lo recuerdo como prácticamente nos, nos mudábamos a la, a la casa de, pues en tu, en nuestro caso, que pues siempre hemos sido muy amigas, desde la preparatoria, desde la preparatoria, y apenas, 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 no, no tiene mucho, este, no, apenas salimos de la facultad, de hecho, ¿no? Este, bueno, como nos, nos mudábamos y nos íbamos y hacíamos el trabajo, y también, la amistad ha seguido, ¿no? O sea, tan es así que, bueno, ya sabes que nosotras tenemos un grupo de, de watts, en donde, pues, procuramos de repente saludarnos, de estar al pendiente de uno de los otros, y ese rato yo lo comentaba aquí con nuestro, con nuestro público, como en las reuniones que a veces tenemos de generación, pues recordamos con mucho cariño a nuestros maestros de la facultad, ¿no? Sí, sí, es de que aprendimos mucho, yo recuerdo al arquitecto Víctor Pérez, creo que es el cual, gracias a él, digo, así, amando la teoría de la arquitectura, gracias a él, ¿no? Espero que, que por los alumnos de ahora, los alumnos nos recuerden, que algo, algo le generaste una semilla para seguir floreciendo, ¿no? Sí. Entonces, gracias a él, el que nos enseñó diseño, también el arquitecto Emigrio. Ay, recuerdo, sí, es cierto. Aprendimos muchísimo, ¿no? Mucho. Muchos de ellos, ¿no? Apenas fui a la facultad, y me encontré al arquitecto Covarrubias. Ay, sí, con un gran cariño. O sea, nos recuerdan todavía a esa generación, creo que fuimos, como que marcó, ¿no? Una etapa para ellos también, como estudiantes, tal vez vieron la diferencia de cómo eran antes, cómo va evolucionando, y nos siguen saludando, y eso, eso de verdad nos, pues agradezco mucho, ¿no? Y que nos recuerden como buenos estudiantes, y este, y espero que también así me recuerden mis, mis alumnos, ¿no? Así como nosotros recordamos. Claro que sí, amiga, claro que sí, porque yo te conozco, bueno, aparte de, de ser amigas, bueno, nos, nos ubicamos desde la secundaria, ya en la prepa nos tocó estudiar, estudiar juntas, la facultad, pues casi, casi nos fuimos a vivir juntas, entonces, te conozco muy bien, sé la calidad de, de, de ser humano que eres, la extraordinaria arquitecta que eres, tal vez así que, que cumples en la función de, de arquitecta, de maestra, y de mamá, ¿no? ¿Cómo le has hecho, amiga, realmente para, para que estas tres cosas, pues no te rebasen, y las sepas manejar muy bien, porque, pues yo te conozco, o sea, estamos en contacto, y de verdad, público, o sea, mi amiga Charito, extraordinaria mujer, y extraordinaria profesional, ¿no? ¿Cómo le haces, amiga? Ay, gracias, primero, agradecerte el concepto que das de, de mí, muchísimas gracias, siento que es bien, este, bien complejo, ¿no? Cuando ya, ya, ya llegas a una edad, este, profesional, donde te tienes que, que desenvolver profesionalmente, y como mamá, como, como docente, este, necesitas un apoyo, con apoyo, y, y, gracias a Dios, lo, lo he tenido, ¿no? Yo, yo viajo diario, diario, a, a, a desempeñar mi labor docente, ajá, y de ahí, en las tardes, pues, me dedico a ser mamá, pero también a ser arquitecta, exacto, y también me dedico al diseño gráfico, tú no sabes, claro, me faltó el diseño gráfico, cierto, sí, amiga, tenemos que, pues, que, que participar en varios ámbitos, ¿no? Entonces, este, pues, siempre hay tiempo para todo, siempre va a haber tiempo para desempeñarnos en lo que nos gusta, y etapas en las cuales, por ejemplo, ahorita, este, pues, estoy descansando un poquito, como, pues, debido a la contingencia, como tú decías, del diseño gráfico, pero también tengo un proyecto de, de obra, el cual estoy, pues, llevando a cabo, y, lo dejé en momentos, ¿por qué? Porque mi bebé era pequeño, ¿no? Siempre hay espacios, ¿no? De los cuales hay que dejar, este, descansar, ¿no? De estos ámbitos, para ser mamá, pero ahorita, como ya creció mi niño, ya me lo llevo, me acompaña, ve lo que hago, ¡Qué hermoso! Y eso es bien bonito, ¿no? Eso es bien bonito. Acuérdate que, yo lo llevo a, a todos lados, y, hasta, hasta ustedes, cuando nos reunimos, cuando hay reuniones de los amigos, entre en hablo, que tenemos, pues, ahí, ¿no? hasta ustedes escogen un lugar especial para que él esté, ¿no? Claro, sí, nos adaptamos, porque te queremos y queremos a tu bebé. Bueno, Caneta ya no es bebé, ¿no? Pero, para mí siempre va a seguir siendo un bebé. Sí, amiga, entonces, siempre, siempre hay esa oportunidad de desempeñar, ¿no? Siempre, solamente está en el querer, ¿no? En el querer hacerlo, esa es la diferencia, ¿no? de tener esa, esa, esa actitud. Claro. Este, de, de hacer las cosas, y siempre va a haber tiempo, siempre va a haber un espacio en el cual vas a, a desempeñarte en lo que a ti te gusta, y es muy bonito, ¿no? Desempeñarte en varios, este, en varios ámbitos, ¿por qué? Porque aprendes, nunca hay que dejar de aprender, ajá. Y, este, y eso es lo que, la experiencia, la verdad, ¿no? en tu vida diaria, y es muy bonito, siempre y cuando con el apoyo de tu familia, y que, pues, gracias a Dios, ahí lo tenemos. También nosotras hemos sido afortunadas en ese, en ese aspecto, amiga. Contamos, bueno, tus papás, híjole, yo siempre los, los voy a querer bastante, como unos segundos padres para mí, este, tu mami, extraordinaria mujer, de verdad, un, un ser humano con una calidad increíble, tus hermanas igual, y siempre tuvimos el apoyo de ellos, pues, yo me acuerdo de la facultad, siempre, tu papá igual, como a veces nos encontramos, o sea, me echaban el ray, ¿no? Entonces, y sí, la verdad, sí, tuvimos una pata bien bonita, yo recuerdo que, que hasta tu mamá me decía, ¿qué quieres cenar? Y lo que, lo que yo quería, te preguntaba a ti, ya ni a mi hermano, ni a mí, ¿no? O sea, pregúntale a carito, ¿qué quieres cenar? Y no, y mi hermano y yo decí, pues, ¿cómo? O sea, pero sí, igual, a tu hermano ya, o sea, como que, que sientes un cariño muy especial, ¿no? Por la familia que te asustó en ese momento, ¿no? Es bien bonito. Sí, 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 pues, al final de cuentas se vuelve una gran familia, ¿no? En este caso, pues, tú y yo, que estuvimos más cercanas, que tuvimos la oportunidad de, de titularnos juntas, ¿no? Hicimos una tesis muy bonita, que hasta la fecha, pues, nuestros maestros así la, así la recuerdan, y también me he encontrado, me he encontrado con gente que, que no, que me contacta para, pues, saber de, de la tesis, entonces, digo, tuvimos una muy buena guía, unos muy buenos maestros, tan es así que hasta ahorita, pues, hemos logrado, pues, ejercer nuestra profesión, ¿no? Sí, no dejar nada, ¿no? Nada en el camino, siempre retomar a lo que nosotros quisimos desde un principio dedicarnos, no dejarlo, siempre va a haber un tiempo para, para desempeñarnos, y, y no dejar esas enseñanzas que tanto recordamos, ¿no? Que tanto nos marcaron, hasta en la forma de diseñar, creo que tenemos esa, esa, ese estilo, ¿no? Sí, esa escuela. Y ya no están, muchos ya no están, que nos enseñaron, y nos marcaron, ¿qué hace? No sé si estoy equivocada, ¿qué hace? Que nos, que nos levantemos, ¿no? Sí. como arquitectos, ¿no? Así es, tienes mucha razón, amiga. pues, pues, amiga, me dio muchísimo gusto platicar contigo, digo, nosotras estamos en contacto, pero me dio mucho gusto, eh, que nuestro auditorio, pues, pudiera escucharte, saber que las mujeres, eh, tenemos varios roles que cumplir, y así lo hacemos, siempre, no por, eh, ocupar uno, descuidamos el otro, ¿no? Tú eres un gran ejemplo de cómo se pueden cubrir todos estos roles que las mujeres desempeñamos ahora, y un abrazo, amiga, sabes que te quiero mucho, saludos a toda tu familia, y gracias por, por tomar esta llamada. Muchísimas gracias a ti, amiga, de verdad, sabes el, el cariño, el aprecio que, que tenemos, este, a ti y a tu familia, muchísimas gracias por la entrevista, por las palabras que me dedicaste, y pues, estamos en contacto, y muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Gracias, amiga, estamos en contacto, cuídate. Gracias, bye. Besos, bye. Pues así, amigos, ella fue, bueno, fue en llamada telefónica, mi gran amiga, Rosario Poblano, una gran mujer, un gran ejemplo de, de cómo todas las mujeres podemos cumplir estos roles, ¿no? Sin descuidar, porque a veces dicen, ching, este, pues si me caso y me embarazo, voy a descuidar mi, mi profesión, no, se toma uno, uno un tiempo para cumplir los otros, los otros roles, ¿no? Entonces, ella es un gran ejemplo de esto, de ser mamá, de ser hija, de este, de cumplir como, como amiga también, porque hay momentos en que también tenemos que cumplir esta parte de, de la amistad y estar para, pues para nuestros amigos, Ya siempre también tenemos un grupo del Wats, este, cuál es este bonito grupo de, de amigos que formamos de la, de la facultad, siempre nos estamos apoyando, siempre nos estamos ayudando, ya habrá oportunidad de que también, mis otros amigos estén, siempre hay este, varios aspectos que cumplir, varios aspectos que hacerles llegar a ustedes, y cada uno de, de estas amistades que, que yo tengo, cumplen con algún rol específico, que se los voy a ir presentando, que me gusta que los conozcan, para que, porque para mí, han sido una gran amistad, una gran fuente de inspiración, también, eh, grandes ejemplos a seguir, y así, lo quiero también compartir con ustedes, que mis amigos, pues no soy egoísta con mis amigos, que también los conozcan ustedes, que también sean partícipes, de todo esto que ellos traen, y aquí, aquí va a ser un espacio, donde los van a, a conocer, y vuelvo a, a retomar amigos, que, pues en mi calidad de director, de relaciones públicas, este espacio, está abierto, para las personas que quieran venir, compartirnos sus experiencias, dar a conocer sus proyectos, sus ideas, eh, chicos que se acaban de titular, que la tesis no quede nada más ahí, en la biblioteca de la facultad, que vengan, la platiquen, la expongan, estos espacios nos han hecho falta, y ahorita, que lo tenemos, aprovechenlo, acérquense a nosotros, nos va a dar mucho gusto recibirlos aquí, que los conozcan, que vayan conociendo los nuevos proyectos, hay muchas ideas allá afuera, con los estudiantes, vengan aquí su espacio, lo pueden hacer, eh, pues de una manera libre, sin sentir la presión, como hace rato les decía, bueno, este ya, que el trabajo escolar, no quede nada más en eso, y como una calificación, que, pues lo que vengan, que lo expongan, y que todos, podamos, eh, disfrutar, y conocer, el talento, de, de los oaxaqueños, que los conozcan, que los vayan reconociendo, porque a lo mejor, en algún momento, puede surgir alguna, alguna oportunidad, y que digan, ah, pues yo lo vi, en sábado de diálogos, ¿no? Y me voy a poner en contacto con ellos, estos son los espacios, que nos habían hecho falta, amigos, y aquí lo tienen, aquí están, que, muy amablemente, la magistrada Hortensia Castellanos, el licenciado Cornelio, y su servidora, pues queremos hacerles, hacerles llegar, extensiva esta invitación, para que, el trabajo de, de todos, sea reconocido, trabajo de, tanto de estudiantes, como de profesionistas, te reconozca, porque lo necesitamos, porque así lo, lo queremos, porque no tenemos, por qué, ser egoístas, con nuestro prójimo, y decir, ay, no, no, hay que quede, no, vengan, denlo a conocer, aquí van a tener, esas, esas puertas abiertas, amigos, y pues amigos, estamos llegando, al final de nuestro programa, donde quiero, agradecerle nuevamente, a Citlales Salinas, y desearle, el mejor de los éxitos, vienen muchas, vienen muchas cosas, amiga, vienen muchas sorpresas, que también está, esta es tu casa, y que en algún momento, pues aquí sabes, que puedes dar, a conocer tu, tu trabajo, te queremos, te vamos a extrañar, pero todo es por, por el bien, y, y por superarnos, y por, y por crecer, y por desarrollarnos, muchas gracias, a nuestros corresponsales, a Faisal, en Brasil, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio, en Argentina, también en Chicago, en Estados Unidos, en España, muchas gracias, por todos sus comentarios, por seguirnos, por la retransmisión, de nuestro programa, este, nuevamente, un saludo, a nuestro querido amigo, director y productor, el licenciado, Cornelio Merlin Cruz, que se encuentra, cumpliendo, con estas grandes, actividades, que tiene él, en presidencia, para mantenernos informados, recuerden visitar, nuestra página, sábado, de diálogos, Radio Superación, y, este, editorial corporativo, de medios, para que puedan, este, pues, estar al tanto, del calendario, para irnos, incorporando, poco a poco, a nuestras actividades, recuerden, nuestra aplicación, www.radiosuperacion.smc.com, ahí nos pueden escuchar, pueden descargar, nuestros, nuestros programas, recuerden, que, este, nos, que más tarde, subimos nuestro, nuestro video, para que también puedan, ahí, checarlo, en YouTube, y también recuerden, para aquellas personas, que están interesadas, en, en participar, en este programa, nuestro, correo electrónico, www.radiosuperacion.smc.gmail.com, tan es así que, ya, ya tenemos, a, una gran sorpresa, para el próximo sábado, ya, a, va a haber, va a haber aquí, alguien, ya el próximo, el próximo sábado, acompañándonos, no se lo pierdan, ya, este, como es, como es gran, gran seguidor, seguidora, del programa, de sábado de diálogos, ya se puso en contacto, con nosotros, y pues, adelante, no somos egoístas, y, pues, va a estar aquí, alguien ya con nosotros, el próximo sábado, compartiendo micrófono, cámara, y cafecito, y recuerda, la persona que va a estar el próximo sábado, recuerda, que aquí hay que llegar, pues, con café y galletas, y a todos aquellos amigos, que, este, nos quieran hacer llegar, pues, este, un pastelito, cosas que ya saben, ¿no?, que nos gustan, pues, adelante, bienvenidos, no, no coman solos, inviten, y, pues, los escuchamos, y nos vemos el próximo sábado, amigos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar pendiente de nuestro trabajo, y se despide de ustedes, su amiga arquitecta, Monserratori, bien, gracias, estás escuchando, Radio Superación, Medimos, del Grupo Tuñal, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, presentó, TV наш o diferentes, de ello, que es un muñezo, que es un muñezo, y, comando, el Duple, de ello, que es el Trieste fuі, Gracias.